¡Hola amigos! ¡Hoy jugaremos Kirby la Tierra Olvidada! ¡Parte 6! ¡Sí, sí! No creo que nos quedamos terminando la eternidad costera, bueno, no sé dónde nos quedamos. Pero creo que es como es como es. Pero no lo he visto. Hay cosas nuevas. Me parece el UCI, ¿eh? Hay como, ¿cómo se diría en su país un... un cartero, un cartero. ¡Ay, una casa! ¡Una casa! ¡Wow amigos! Creo que hoy no vamos a superar estos mundos y vamos a probar algunas cosas. Creo que vamos a probar la cocina y el cine. Y después ya creo que no haremos nada más. Lo va a verse, pero si nos quedamos con mucho tiempo con la cocina y el cine... Sí, ya terminamos con el proceso. ¿Dónde da tiempo a otro? Sí, sí, sí. Seguimos con otro día. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya podemos evolucionar muchas cosas! ¡Wow! Bueno, creo que vamos a hacer muchas cosas hoy. Primero vamos a mejorar nuestras... Cosas. ¡Wow! ¿Qué hizo? Le he dado muchos planos, parece. ¡Sí, sí, sí! Y a ver qué nos puede hacer. Ahora vamos a evolucionar este. La bomba. Y el eriz. Vamos a... ¿Devolucionar la bomba? La bomba. La bomba. Sí, vamos a elegir. Pero me he quedado con cero. Creo que después del video, aunque sea un poco largo, vamos a hacer más. Porque creo que es lo único que podemos mejorar a mí. Elegí una buena acción para mejorar. A ver, pues vamos a practicar. O practicar. Vamos a... ¡Ay, mire, qué mía! ¡Qué mía! Mira, si puedo hacer como una máxima acción, porque está todo como pernido. Son cosas que tienen que formarse con unión para vencer a nuestro enemigo y hacer toda una acción gigantesca. ¡Wooow! 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 No la hemos practicado. Es muy fácil de usar. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Eh... ¡Ay, no, 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 no! Ahora vamos acá a esta cosa. Y después vamos a decir... Y a la cocina... Y a la cocina... ¡Oh, no, no, no! Sí, claro que... ¡Wooow! ¡Vamos a comprar el libro! ¿Qué tiene nuestro... ¡Wooow! ¡Todas nuestras aventuras! Bueno, creo que no son todas, pero son algunas. No son todas, pero... Son las que cabían acá. No me regaño. Ni a los reyes. No sé. Aquí va a estar Alice. No se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. Creo que esto no está a 12... Tan bueno. La casa era solo para descansar. Pero nosotros ahora no queremos descansar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo que hablar de mi esposa. Y... ¡Oh, yo quiero ver esto! ¡Yo quiero ver esto! ¡Yo quiero ver esto! ¡Filin! 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 Se llama... ¡Filin! Es un cine, ya lo se, ya lo se, los créditos, los créditos, vamos a ver todo, después vamos a ver otra peli, vamos a ver que pasa con nuestra peli, favorita, hace el planeta a popo 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 a popo pop popo popo popo. Wow, que pasa, no es la peli, y LED, tan bien? Se abre como un... ¡No! ¿Un vórtice? ¡Kinny está muy molesto! ¡Voy a ganar! ¡Pero su amigo no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Y Kinny está haciendo los botones, pero... ¡No! ¡No! ¡Y lo absorbió! Y a ver qué puede pasar... ¡Wow! ¡Esto es una habilidad! No entendí esto... ¡Sí! ¡Otra peli! ¡Otra peli! Vamos a ver qué es esto... ¡Oh, pero creo que más que una peli son recuerdos! ¡Otra peli! ¡Otra peli! ¡Otra peli! ¡Otra peli! ¡Otra peli! ¡Otra peli! wam! ¡Ay Carga, carga ¡Carga! ¡Carga! No creo que vamos a escuchar un juego musical! creo que vamos a subirle el volumen volumen vamos a subirle el volumen más volumen pero no se escucha nada bueno creo que si creo que ustedes si lo escuchan creo que ustedes si lo escuchan escuchan a mí pero el juego no no, no lo persito no, no , no no se está llevando todo no no, 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 no más muchas noches y estoy bien y estoy bien y estoy bien y estoy bien si, no si estaba y estoy y estoy y estoy y creo que esto es solo leer si quieren hacer un capítulo pero bien esto de leer creo que esto vamos a hacer un juego aquí en modo libera prende que es el otro canal esta por aca esta por aca el canal por aca por aca el canal esta por el otro lado que hago no esta aplastando escucha su momento y ahora la ultima película uy ya que fácil se ve pero pasa algo malo pasa algo malo pasa algo malo me tienes que algo que mostrar pues yo ya me iba creo que voy a elegir ahora película pero ahora vamos a un fed de comida creo que ahora 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 trabajo individual trabajo individual trabajo físico fácil fácil qué es lo que podemos hacer qué es lo que hacemos no los abuelos los no 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 ¡Vamos! ¡No, la hora de la noche! 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 ¡Ay, yo quiero ir! ¡Yo quiero ir, papá! ¡No, la hora de la noche! 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 ¡No! ¡No, la hora de la noche! ¡No, la hora de la noche! ¡No, la hora de la noche! ¡Ay, qué jhas! ¡Yo! ¡Yo quiero la noche! ¡Okay, tu mamá! ¡Was ! ¡Veis! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿El truco? ¿De algo en el truco? Otra vez ¿Qué es lo que se llama? ¡Ayuda! Ưu 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 Casi todo lo hacemos. ¿Qué haces? Ah, aquí está el truco del armendrujo. Aquí vamos a ver qué hay. Toma. Transformosis. Transformosis. Chocolate. Transformosis. 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 ¡Y mi recompensa! ¡El War En Pi! ¡Y mi recompensa! ¡Creo que como me voy de aquí! ¡Así! ¡Uy! ¡Así! Una frase clásica de Oliver Fuerche ¡Uy! ¡Así lo que hay que así! ¡Así lo que hay que así! ¡Uy! ¡Así lo que hay que así! ¡Uy! ¡Así lo que hay que así! ¡Así lo que hay que así! ¡Y ahora es inteligente! ¡Este conejo es más inteligente! ¡Debe ser porque es un Jalo! ¡Jalo! ¡Mira! ¡Le鹽! ¡Usa compañía! ¡Mira! ¡Usa compañía! ¡Usa compañía! ¡Ya! No están todos los cantantes! ¡Ja! ¡Hola! ¡A mangia! Vamos a ver ahora, ¿qué hacemos? ¡Luya, Shiki! ¡Ay, ya sé! ¡Luya, así no puedo pasar lo que hay que decir! ¡Mierda lo que hay que hacer! ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asco! ¡Listo! ¡Listo! ¡No, es que quizás que no limpian esto! Ok, salto otra vez, salto otra vez. ¡Uuuh! ¡Ya tiene mucha agua! Pero es que tenía que escupir. ¡Uy, qué difícil! Sí, pero ahora yo ya sé qué hacer. Yo ya sé lo que es hacer. La referencia más buena de hoy. Juega y le aprende. ¡Ah, bueno, aprende, me voy a aprender. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puedo saltar! ¡No! ¡Salten! ¡Salten! ¡Ayúden! ¡Aaah! ¡Era así lo que hay que... No. Me voy a regar a tener más agua. Tan fútbol, ¿sí? ¡Soy el tráfago! ¡Pum, pum! ¿Cómo trapo? ¿Sí? ¿Pero qué es? Sí, yo ya sí lo voy a decir. ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Esto es ocho? 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 Un plano. Pero creo que hay más flores manchitas. Nos quedan otras cuatro Vamos a dejarlo de aprender Cuatro en cuatro Y es que Es asqueroso Esto es todavía más asqueroso que mi piscina Voy a limpiar esta cocina Esa es mi misión Y voy a limpiar enemigos Que siempre está mal Y siempre limpiaré la piscina Encima Voy a limpiar enemigos Voy a limpiar enemigos Y siempre limpiaré la piscina Encima Sí, los tengo todos Ahora sí A limpiar la caca ¡Uy! Sí, lo logré ¡A préféramos! ¡Es solo! ¡Es solo! ¡Vamos a enfrente! ¡etaan! Y creo que se busque a los circuitos, pero creo que se nos han desbloqueado dos o tres. Ruta Erizo no hace al Erizo, ahora es como más difícil, wow, es más rápido que una momia, puede ser un licho mío. No, 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 no. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Chao al estilo del juego o de prender. Chiqui, chiqui, chiam.